Ejemplo de superación 2050 Guajin Maquinaciones, el imperio Nació en el 95 con una compleja deformidad El médico afirmaba que en dos horas iba a morir No fue así, caían lágrimas de su mamá Sus padres destrozaron y llorando dentro del hospital Le comentaron al padre que había dos opciones Intentar salvarlo o dejar que se fuera Viviría una vida entre operaciones y salas de espera El padre dijo salvarlo, él tiene toda una vida entera Pasaron horas y le vieron solo dos semanas Ale tenía que ser fuerte, su hermana lo esperaba Él siempre mostraba ilusión en su mirada A pesar de los problemas, siempre con la sonrisa en la cara Fueron a casa sabiendo que habría que luchar Que no sería fácil salir del bache y avanzar Como un niño normal, él apreció a gatear Arrastrándose en el suelo, canasta se iba a marcar Con tres años las dos piernas le amputaron Como unas ortopédicas, él daba sus primeros pasos Practicaba en casa recorriendo el pasillo entero Le mandaban ejercicios y él jamás puso algún pero Un guerrero, desde que nació ha sido fuerte Te llena de energía solamente verle Hoy es sacrificio, mañana éxito Le escribí a los reyes no más operaciones y más médicos Nunca se rindió, no existía esa opción Grandes problemas, más grande es su corazón Existieron barreras, él todas las rompió Alejandro Arevalo Ramos, un claro ejemplo de superación Te tienes que levantar y salir fuera a luchar No te lo puedes mentir No te lo puedes mentir, nunca dejes de soñar Le deseaba sacarle sonrisa a sus amigos Un niño convertido en hombre por lo vivido 17 años después y aún no se ha rendido Le aconsejaron que le hiciese natación Que sería bueno para él y para su musculación Tras años de entrenamiento, sufrimiento y competición Contratiempos, hoy es un campeón Él jamás pensó en tirar la toalla Cumplió sus dos sueños, conseguir andar y conseguir medallas Ese deporte que le devolvió la vida Le hizo ver su día a día desde otra perspectiva Hoy es un héroe, un ejemplo a seguir Salí adelante cuando estuvo a punto de morir Y con una sonrisa Alejandro superó los problemas Nadando a contracorriente toda una vida entera Te tienes que levantar y salir fuera a luchar No te puedes mentir, nunca dejes de soñar Te tienes que levantar y salir fuera a luchar Porque tú eres un ejemplo de superación Perdemos Charlie Amenaza neutralizada UAV a la espera de órdenes ¡Gracias!